Acaban a conocer algunos medios de comunicación que en todo el país había un despliegue de más de 80 mil militares en todo el país. ¿Esta cifra es cierta? No, lo que hay es mucho amarillismo, como siempre en los medios. Y a veces le suben al sensacionalismo. Hace como un mes que hubieron las quemas de los carros, fue nota internacional. Hasta el New York Times, el Washington Post, el México en llamas, Lorette, Broso, las televisoras, los programas de radio, todo. Pero pues tiene más que nada propósitos politiqueros. Lo que puedo comentarles es que hay presencia de la Guardia Nacional en todo el país. Son 115 mil elementos de la Guardia Nacional, ya se ha ido avanzando mucho. Hay 19 estados de la República en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Creo que ya subió el número de elementos de la Guardia Nacional, según la lámina que estoy viendo ahí. 105, a 118 en total, pero 105 operativos. Esto nunca se había visto. Lo más que tuvo ese organismo, que se creó con Cedillo, que fue la Policía Federal, fueron 40 mil elementos. Y se echó a perder esa corporación. De ahí salieron todos los que están ahora en la cárcel o acusados de tortura y de violación de derechos humanos, de la llamada Policía Federal. Y en su mejor momento, cuantitativamente, llegó a tener 40 mil elementos. Ahora, la Guardia Nacional, 118 mil elementos capacitados, formados. Y esto es lo que queremos, porque no voy a quitar el dedo del renglón, que una vez que se concluya, porque va a aumentar a cerca de 150 mil elementos. Ahora tenemos terminados como 260 cuarteles. Porque es una estrategia territorial, no es concentrar a todos estos elementos, como se hacía en la Policía Federal, en Iztapalapa, dos, tres cuarteles. Y se agravaba la situación en Zacatecas, allá van los de la Policía Federal. Acampar en lugares inadecuados, al intemperie, en hoteles. Muchas veces, muchas veces, sólo para cumplir con el expediente. Ahora no, ahora… ¿200? ¿42? Sí, pero miren la distribución. Donde tenemos más, Jalisco, 30, Michoacán, 33. Y son 120 elementos por cuartel. Todo esto lo hemos logrado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, que han construido los cuarteles. Es una hectárea, agradecemos mucho a las autoridades municipales, incluso a particulares que aportan los terrenos. Y tienen aulas, dormitorios para personal masculino, femenino. Tienen toda la barda perimetral, la vigilancia, incluso jardines, espacios deportivos. 35 millones de pesos por cuartel. planta de tratamiento para agua, todo lo que es el servicio de energía eléctrica. ¿No tienes fotos de unos cuarteles? Si esto se hiciera con el sistema corrupto de antes, no, pues no cobran 35 millones. 150, 200, y no los terminan en tres, cuatro o seis meses. Pero además, lo cualitativo, el profesionalismo. Entonces, esta institución encargada de la seguridad de los mexicanos en todo el país, porque son 242, pero van a llegar a 594 instalaciones antes de que terminemos. Bueno, esta institución de cerca de 150 mil elementos con cuarteles distribuidos territorialmente como se requiere, queremos que quede adscrita a la Secretaría de la Defensa, que ese es otro asunto. Y que es la iniciativa preferente, ¿no? Que es la iniciativa que voy a enviar el día primero y que hay oposición de los conservadores que no quieren aprobar nada, ni esto, ni algo todavía de mayor beneficio para el pueblo. Acuérdense que cuando propuse que las pensiones para los adultos mayores se elevaran a rango constitucional, estos reaccionarios corruptos, conservadores, votaron en contra. Y esto lo tengo que estar refrescando, porque la gente tiene que saber de cómo actúan. No le tienen amor al pueblo. Bueno, y esto, este es un cuartel, a ver si no tienes algo al interior. Ahí está la barda, miren, las casetas. Son dormitorios para 120 elementos, oficinas, aulas de reunión. Miren. Hoy sale en la encuesta del Universal que el 80 por ciento de la población, lo que ya dimos a conocer aquí de la encuesta del Inegi, está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, 80 por ciento. Y eso no lo quieren tomar en cuenta los legisladores ni los expertos, porque ellos tienen una visión distinta. Nosotros tenemos la obligación de decir qué es lo que conviene al pueblo. ¿Le pediría entonces a los legisladores que revisaran esa encuesta? No, eso ya tienen información, o sea, lo saben. Es como cuando se votó la reforma eléctrica, que no sabían de que oponiéndose como lo hicieron estaban afectando a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública y favoreciendo a Iberdrola, una empresa eléctrica extranjera. Pues claro que lo sabían. Entonces, es bueno el tema, o sea, lo que me preguntaste, es porque da la oportunidad de seguir informando. Y sí, el lunes voy a enviar, perdón, el jueves, pasado mañana, voy a enviar la iniciativa, porque quiero cumplir. Lo mismo en el caso de la decisión que tendrá que tomar la Corte sobre las detenciones de delincuentes que requieren de prisión preventiva, porque de lo contrario va a seguir la impunidad en el Poder Judicial y eso afecta mucho. Y no estoy inventando nada, hace como cuatro días di a conocer cómo se detiene a un presunto delincuente generador de violencia en Colima. El caso de la vaca. Sí, y ya en la madrugada el juez ya lo había dejado en libertad, nada más porque no dormimos, tenemos que ser pendientes. Ya se vio que este señor tiene dos órdenes de aprehensión por delitos graves y ya estaban a punto de soltarlo. Y por lo mismo que porque estaba mal integrada la averiguación. Imagínense en estos casos lo que sucedería. Los jueces liberarían a diestra y siniestra. Si ya lo hacen, se agravaría el problema. Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones para no generalizar. Un día voy a dar a conocer, es más, mañana, todos los casos que tenemos así. Porque van a resolver sobre este asunto y a lo mejor los ministros están hasta arriba en el pináculo. Pero ¿y qué pasa en la vida diaria? ¿Qué no sabe la gente de que se detiene alguien y todavía el que acusó no ha regresado a su casa y ya está libre el acusado? ¿Vamos a seguir así? ¿Vamos a limpiar el Poder Judicial? Y entonces sí. Cuando tengamos confianza plena en que no va a haber corrupción y que va a haber apego estricto a la ley. Pero no estamos en esa situación, no hay normalidad jurídica. Todavía hace falta seguir limpiando de corrupción el gobierno en su conjunto, el Ejecutivo, pero el judicial está intacto. Jueces que ni siquiera les importa el pueblo. No existe el pueblo para ellos. Son jueces para defender intereses de grupos, de intereses creados. Todos estos que defienden a las empresas extranjeras. Todo ese andamiaje jurídico que se creó para defender las privatizaciones. Ahí está intacto. Hace falta seguir avanzando. Y nosotros no podemos quedarnos callados en estos casos, porque imagínense todo el esfuerzo que se hace, el riesgo para servidores públicos que son amenazados. En este asunto de la libertad de este presunto delincuente hay el asesinato de servidores públicos. No podemos quedarnos en Tamaulipas. ¿Sí? Entonces, son cuestiones muy graves. No nos podemos quedar callados. Ah, la academia. Las teorías más avanzadas de políticas públicas nos orientan a que se modernice el sistema judicial, garantizando más libertades. Pues sí, siempre y cuando tengamos verdaderos, auténticos jueces, incorruptibles. Si no, pues es el cuento de nunca acabar.